¿Qué es la salud mental y derechos humanos? Y bueno, brevemente para este comienzo comentarles que este es un grupo que se compone este año, en el cual participan diferentes compañeros y compañeras que provienen de las maestrías de psicología social y de psicología clínica, y también de la maestría de Historia del Teatro, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Educación, y es un grupo que se ha propuesto producir conectividad en términos académicos y también en términos políticos, generar un espacio de intercambio y de profundización acerca de los efectos que produce el trabajo con la salud mental y con la locura, y poder avanzar de alguna forma en este contexto histórico que estamos viviendo, que es un momento a 30 años de la salida de la reapertura, digamos, de la dictadura cívico-militar, en el cual, bueno, nos encontramos con un proyecto de ley de salud mental que va a entrar al Parlamento, al plenario del Senado, el día martes seguramente, 11, estamos ahí, ya en la semana previa a la marcha por salud mental de manicomialización y vida digna, y seguramente en este tiempo que queda, bueno, va a ser un tiempo de fermentar, de intercambio, discusión y producción académica, como siempre la Facultad lo ha realizado. Así que le agradecemos la participación de la compañera Mónica Yadó, que es la directora del Instituto de Psicología Social, y, bueno, y con Susana Cuadriata, que va a comentar un poco cómo va a transcurrir esta actividad, que es una actividad que tiene ciertas particularidades, como ustedes habrán visto, en la denominación, análisis de la explicación en el trabajo en el campo de la salud mental. Ustedes han visto que el programa tiene tres momentos, y, bueno, un poquito de esos momentos Susana lo va a explicar para que ustedes puedan tener una idea cabal de cómo se va a desarrollar la jornada. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos, y escuchamos entonces. Bueno, buenas tardes. Es una alegría estar aquí, compartiendo parte de uno de estos movimientos instituyentes que se vienen dando en la Facultad. Recién venía de una reunión con un evaluador externo que tenemos hoy en nuestra casa de estudios, que es el profesor Elimar Conacimento, que viene a trabajar con nosotros para evaluar justamente nuestras líneas de investigación y nuestras formas de organización y nuestras formas de organización al respecto. Y, bueno, yo le trataba de explicar qué era lo que hacíamos en el Instituto de Psicología Social, y es marcarlo y conceptualizarlo en la forma de trabajar con esta facultad. Y una de las cosas que le planteaba, que justamente el Instituto, una de sus grandes fortalezas, es el relacionamiento que tiene el Instituto, sus docentes, sus prácticas, sus proyectos de investigación, de extensión, con los actores sociales. Y creo que eso pone una marca de lo que es la forma de trabajar, de lo que es una ideología para trabajar que me parece, digamos, sustancial y que, de alguna manera, en esta propuesta que los compañeros empiezan a visualizar y presentarnos a nosotros, pero que es un acumulado, es un acumulado, es parte de un proceso, de alguna manera nos invitan a pensar y a comprometernos. En este sentido, digamos, a mí me alegró mucho que el equipo, digamos, surgiera de ese acumulado que Nelson de León va armando una línea de trabajo, que arrastra, que comparte, que integra, como muchos compañeros, en un proceso justamente que articula esos acumulados históricos de trabajo y articula también ciertos movimientos institucionales, como es esto de la integración de maestrandos en los programas, como de poder articular lo que son los procesos de formación con los procesos de investigación y extensión. Entonces, esta forma, digamos, que nos permite continuar un largo trabajo de extensión, nos permite también producir, y esos son parte también de los desafíos. En ese sentido, yo quería comentar, porque cuando me invitaron para hacer la presentación de esta jornada, yo decía, implicación, implicación, ¿qué quiere decir por implicación? Entonces, me mando y me la luna, che, implicación tiene que ver con René Louró, y entonces me quedé pensando un poco sobre qué queríamos decir con implicación, ¿no? Entonces, y eso es todo lo que usted acá viene, o sea que todo lo que viene aquí es invento mío. Entonces, me quedé pensando en algunas conversaciones con otros compañeros docentes, en esta cuestión de dejar de usar algunas categorías conceptuales que son más que descriptivas de las formas en las que trabajamos, ¿no? Como hablar de pacientes, como hablar de intervención, que, digamos, es el mismo término que se usa para una intervención quirúrgica, lo cual, digamos, a uno se le dispara en cosas, digamos, poco agradables. Y entonces, seguí como pensando en esta idea de la implicación como una forma de definir el trabajo que queremos hacer en esto de producir con otros la salud, la calidad de vida, etc. Entonces, desde ahí me imaginé que era lo que los compañeros intentaban decir, pero ellos lo van a decir con mejores palabras que yo, porque ya les digo, yo estoy haciendo un ejercicio de pensamiento de por qué le había puesto implicación a las jornadas. Y bueno, después seguí como pensando, ¿no? Esto de la implicación, ¿no? Entonces, uno de los puntos que, por lo menos, desde el Instituto de Psicología Social y alimentados, insisto, por los acumulados de los compañeros, venimos trabajando en esta cuestión de la despatologización, ¿no? del sufrimiento psíquico, tal cual lo expresamos en la, digamos, en la carta de... Ah, ¿cómo se llama esto? La declaración que hizo la Facultad de Psicología frente a la, digamos, a la presentación de la Comisión de la Ley de Salud Mental. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Desde pensar esto de la patologización del sufrimiento psíquico, que de alguna manera territorializa el sufrimiento y lo ubica en un lugar simbólico, real, de inclusión y de encierro, ¿no? Y aquí pensando en esto de cómo nos compromete esa formulación a la Facultad de Psicología, a la formación de psicólogos, a la investigación en psicología, sobre esos dispositivos, ¿no? Sobre cómo trabajar, cómo hacer para trabajar con el sufrimiento sin encerrar el alma, como dicen los carteles de los estudiantes en la puerta de la Facultad, y que de alguna manera podamos ensayar otros mapas que no nos encierren o no nos generen vicios, los vicios de la comunidad terapéutica. Desde ese lugar pensamos esto, ¿no? Que debemos, entonces, aprender a crear y producir desde un mapa más interactivo de afectos y de redes, mapas de solidaridad y de la implicación. Mapas de la implicación. Mapas que nos impliquen. Y ahí sí retomo de alguna manera un poco este sentido de Lourou, ¿no? Pero también desde esto de el trabajo en redes, del trabajo con otros, desde la concepción de extensión, hablar de la implicación en el sentido de comprometerse con la vida, con la alegría y con las pasiones más creativas que tenemos los humanos. Y en el sentido de este de Lourou, más la implicación como concepto, como herramienta de trabajo que nos impida la producción o reproducción, diría yo más correctamente, la reproducción alienada de nuestros propios métodos de trabajo en los ámbitos de la psicología y también de nuestra vida cotidiana. Por eso mismo, digamos, esta iniciativa, esta invitación que hacen los compañeros es consonante con lo mejor que tenemos en la psicología, que es esto de trabajar en un proceso de enseñaje, de aprender y de enseñar a la vez, que practicamos desde la crítica, desde la crítica del instituido y que es parte de un posicionamiento ético y político. Esta crítica debe ser, sobre todo, y ahí es donde se juega nuevamente la implicación, una autocrítica. Porque, de alguna manera, la autocrítica es un método. Entonces, en ese sentido y desde eso que me hizo pensar el título de los compañeros, creo que es una excelente invitación para trabajar, para reflexionar y para generar más líneas de trabajo que son absolutamente necesarias, imprescindibles y para mí es una obligación oral los psicólogos y en general de todos los trabajadores de la salud que pertenecen a la Universidad de la República. Muchas gracias y felicitaciones por esta propuesta. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por participar de la jornada. Agradecer a Mónica, que captó el espíritu del grupo espectacularmente. Y bueno, yo voy a pasar a describir un poco lo que vamos a realizar en la tarde de hoy y presentar a los compañeros así de manera genérica. Esta primera parte va a contar un poco del lugar en el que estamos trabajando, cuáles son nuestras implicaciones en el campo de la salud mental desde diferentes áreas. Entonces, esta actividad se divide también en tres partes que denominamos salud mental, organizaciones sociales y derechos humanos y también la propuesta de la implicación, ¿no? Entonces, en primer lugar va a tomar la aposta el profesor Nelson de León, va a continuar Mauricio Garolfi como maestrando de Psicología Social, luego continuo yo, quienes hablan, la persona coagulenta. Después continúa, si no me pierdo alguno, Marcelo Giudicelli y Sebastián Batista y Lorena Martínez hacia el final y yo, haciendo la voz de una compañera, Margarita, de otra facultad, la voy a presentar a ella. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta parte, ¿sí? Capaz de comentarse a la segunda, porque está muy curioso. También. La segunda parte es a continuación, inmediatamente después de acá, vamos a ir al Salón 17 y vamos a tener una dinámica muy interesante que esperamos que nos arroje líneas de visibilidad también sobre la implicación. Después de ahí, cerca de las 6, por ahí vamos a tener un pequeño cafecito y vamos a compartir el cierre de la jornada acá en el aula magna nuevamente. La segunda parte del trabajo que se llama El cuerpo en los bordes la va a coordinar Sebastián Batista, Margarita Ví, Marcelo Pellichelli y va a participar también como observadora, participante, colectora de emergentes, Adriana Mora. Y también yo voy a congestionar esa observación por muerto. Así que bueno, se acercan los compañeros.